En segundos nada más vamos a estar hablando con él, pero quería contarles un poco de qué se trata este premio y esta historia y de cómo llegan efectivamente a ellos. En segundos nada más con Carla Ricciotti en nuestro móvil, vamos a estar hablando con Martín, maestro que trabaja en esta escuela ubicada en la zona de Temperley. Puntualmente estoy hablando de la escuela técnica número 5 de Temperley, él es jefe del área de automotores y responsable de formación profesional para adultos en esta escuela técnica número 5 en el conurbano bonaerense. Estos dos maestros argentinos fueron seleccionados entre 10.000 maestros y profesores de 179 países del mundo que se presentaron a esta iniciativa de la Fundación Barki, que es una entidad internacional con sede en Londres y en Dubái que busca valorar la excelencia docente. Ya estamos en nuestro móvil con Martín y además con Agustín de la Fundación Barki, así que nos vamos a tomar contacto con nuestra compañera Carla Ricciotti que está con ellos. ¿Cómo estás Carla? Buen día. Hola Viviana, buen día. Un premio que se da desde el año 2015 y que significa algo así como un premio Nobel para los educadores, ¿no? En este caso tenemos el honor de que dos maestros argentinos, dos docentes argentinos estén dentro de los 50 semifinalistas que en el mes de febrero van a ser elegidos, van a comenzar este camino para ser elegidos dentro de los primeros, de los mejores, mejor dicho, maestros del mundo. Estamos obviamente con Martín Salvati, él es el docente electo, premiado, porque ya estás premiado, ¿no es cierto? Al ser seleccionado dos docentes nada más de Argentina, uno sos vos, profesor o estás a cargo, mejor dicho, de todo lo que es el área automotor de esta escuela de Temperley, con la creación de una radio, muchísimos proyectos que pudieron ver la luz. ¿Qué se siente Martín? Primero, después de la presentación que escuché de estudios, nervios, ¿sí? Me tiembla todo. Después es un orgullo enorme, ¿sí? Un orgullo enorme estar dentro de los 50 docentes del mundo, ¿sí? Seleccionados por la Fundación Barkey. Decís, estamos tocando el cielo con las manos, ¿qué nos está pasando? ¿Sí? Orgulloso, muy orgulloso, orgulloso del trabajo realizado, de haber llegado hasta acá y decir, bueno, parece que todo lo que transcurrimos con el proyecto cuando lo iniciamos en el 2001, al día de la fecha, sirvió. ¿Sí? Hay gente que ve el trabajo que uno realiza y lo valora. ¿Sí? Nosotros, yo tengo la satisfacción de tener la valorización diaria, la valorización diaria de los chicos, ¿no? Los chicos diariamente me cargan energía y te dicen, vamos por el buen rumbo, ¿sí? Pero cuando viene alguien externo al mundo en el cual estás trabajando, decís, bien, se ve que estamos haciendo algo, ¿sí? Y contanos de tu proyecto. Ahora estamos en la radio, te cuento, Vivi, estamos en la radio que se armó, que construyeron con los chicos, junto con Martín, aquí en esta escuela. Bien, el proyecto no es mío solo, ¿sí? El proyecto es de la escuela, del equipo directivo, de los jefes de áreas, del profe que está conmigo, de los otros profes que articulan con nosotros para que los chicos vengan a la radio. Yo participé en la organización, ¿sí? No significa que uno pueda llevar solo si no hay un equipo para trabajar. El proyecto arrancó en el año 2001, pensando en la crisis económica que vivía la Argentina, que los chicos no venían a la escuela. Tratábamos de buscar y de diseñar un proyecto para que los chicos estén dentro de la escuela. Con los chicos dentro de la escuela nosotros podemos trabajar. Sí, nosotros podemos apuntar a un futuro para esos chicos. Si los chicos no vienen a la escuela, no tenemos futuro, ¿sí? Entonces buscábamos eso en el año 2001. El proyecto fue avanzando, tuvimos otros premios que nos dio la posibilidad de ampliar esto. Primero habíamos arrancado al lado del baño, en un cuartito, que un día de tormenta como hoy se inundó, y tuvimos que salir disparados con los equipos acá, ¿sí? Y, bueno, obtener distintos premios y distintos reconocimientos y esfuerzo de los chicos y de los padres que participaron del proyecto, que hoy son exalumnos y los ves acá todos los días, nos permitió ampliar la radio y tener hoy la radio como herramienta educativa, porque nosotros no la manejamos como un medio, ¿sí? La manejamos como la herramienta para que los chicos la utilicen. Porque pensamos que cuando los chicos hablan, cuando los chicos leen, cuando los chicos expresan, cuando nos cuentan qué es lo que quieren decir ellos, estamos trabajando en el derecho que ellos tienen en la comunicación, ¿sí? Y esa era la herramienta que nosotros queríamos cuando pensamos en esto. Vivi, te cuento, Martín y Agustín Porres, que es presidente de esta fundación aquí en Argentina, te están escuchando, Vivi. Sí, un placer, pero primero... Hola, Vivi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un placer, Martín. Y hola, ¿cómo estás? Agustín también, a los dos los saludo. Ya vamos a estar hablando con Agustín, pero primero, Martín, te quiero felicitar. Me imagino la emoción que debés sentir, yo también. Muchísimas gracias. Además viví tantos años en Zona Sur, pasé tantas veces por ese colegio en Temperley que cuando leí la noticia también me enorgullecí, yo creo que un poquitito más. Te felicito. Digo, 10.000 maestros y docentes de 179 países del mundo. Que en esa lista de 10.000 esté tu nombre y el nombre de la docente Rosarina nos llena a todos de orgullo, se nos ensancha el pecho. ¿Qué sentiste vos cuando te enteraste de que estaba tu nombre en esa lista? ¿Con quién lo compartiste? ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? Lo compartí con mi señora, con mis dos hijos, con mis amigos cercanos. Estaba en el trabajo y cuando Agustín me llamó y me dijo, primero no entendí, no sabía que me estaba llamando, me puse a llorar adelante de mecánicos que trabajan conmigo y la cuestión que fue muy emocionante. Después fui corriendo a abrazar a mi familia. Realmente es un orgullo estar dentro de los 50 y que esté mi nombre ahí. Creo que valor en el trabajo es importante. Me parece también que en mi nombre hay muchos docentes que tienen que ser valorados, que es una profesión que está muy vapuleada y que a través de la fundación y el premio y la mención hace que un docente se sienta útil y recargue energías. Y creo que todos los docentes están atrás de cada uno. Atrás mío, atrás de la docente Rosario, de los docentes que fueron nominados antes por Argentina. Todos tienen que saber que tienen que participar, que la pasión que tenemos por la docencia hay alguien que lo reconoce. Totalmente, totalmente. Hoy me tiembla el cuerpo, mañana me voy a sentar y voy a poder pensar de qué se trata todo esto. Mañana va a bajar un poco la adrenalina y te va a doler todo seguramente, cuando pasas con tanta atención. Espero, tengo que hablarlo con Agustín mañana, ya tengo, necesito. Dejame, Martín, en nombrar María Cristina Gómez. Es la otra docente de Rosario, que trabaja, es profesora de Historia de la Escuela 572 y 8185 en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Ahí la estamos viendo, Martín, te cuento. Estamos viendo tu imagen, pero además una foto de María Cristina Gómez, a quien le mandamos un beso enorme también. Voy a saludar ahora a Agustín Porres, de la Fundación Barqui, para que me cuentes. Agustín, buen día, encantada. Qué alegría, qué orgullo también para vos. Buen día, Vivian, ¿cómo estás? Muy bien. Tener a tu lado a uno de los docentes de esta lista. ¿Qué significa este Global Teacher Prize? Que entendemos premia a la excelencia docente, con todo lo que esto significa. Sí. Es el premio al mejor maestro del mundo. Y lo que estamos buscando es celebrar a los maestros. ¿Qué queremos? Que la sociedad valore más a los maestros. ¿Quién de nosotros no tiene en su historia un maestro que lo inspiró, que lo acompañó, que lo empujó, que lo ayudó? Y este premio es un reconocimiento a todos ellos. Es una reflexión sobre quién fue ese maestro en nuestra vida y la posibilidad de celebrarlo. Muchos hoy, hoy estuve en la escuela de Martín, charlando con muchos de sus alumnos y les preguntaba, le digo, Martín es el mejor del mundo. Y ellos con orgullo, con mucha emoción, decían que sí, decían lo que él había hecho en sus vidas. Entonces, eso pasa en muchas, te diría, en todas las escuelas del país y del mundo y lo queremos celebrar. Claro, bueno. Para nosotros, en unos meses vamos a elegir al mejor. ¿Cuándo se elige? ¿Quién es? Decían, vamos a elegir al mejor de estos 50. En febrero vamos a elegir a los 10 finalistas. Y el 24 de marzo, en Dubái, que es nuestra conferencia anual, vamos a elegir al ganador dentro de esos 10 finalistas. Pero, dejame decirte que para nosotros el día más importante del año es hoy. El día que celebramos a los 50, son 50 embajadores, son 50 docentes que cobran una visibilidad en sus países, que permiten que en estos 39 países donde están los finalistas, se hable bien de la educación, se genera una conversación positiva, celebremos a los maestros. Ese impacto es mayor. Después es lindo festejar a uno que gana, pero el día de hoy es mucho más importante. O sea, Agustín, entre esta lista de 10.000 fueron seleccionando, o sea, esto para que quede claro, el filtro que tuvieron que pasar tanto María Cristina como Martín Salveti. De esa lista de 10.000 fueron descartando, quedaron 50, y en esa lista de 50 figuran los nombres de ellos dos. Exacto. Ya podemos decir que son de los 50 mejores del mundo, y eso nos enorgullece muchísimo. Y si, nada, los que estamos cerca de Martín hoy, que estamos en el momento de contacto, el premio para el ganador es un millón de dólares. Martín, escuchaste vos... Que tenemos que juntarnos los 50 y dividir 20.000 dólares para cada uno. Que ganen todos, todos a la final, ¿no es cierto? Que ganen todos, que ganen todos, que ganen todos. ¿Vos sabías el premio a Martín en qué consistía? Yo cuando participé y tuve la primera entrevista, no sabía del premio, le dije que yo ya gané, ya cuando tuve la primera entrevista y pasé... Pero ahora querés llegar a la final. Vos me preguntás, dejame relajarme mañana y mañana, charlamos mañana, puede ser hoy. La verdad que es muy emotivo lo que está pasando, ver los chicos, hoy los chicos están laburando, hablando, no sé si hay plata que lo pague. Ay, qué lindo lo que decís. A ver, me venís a preguntar, los que me conocen, obviamente que un millón de dólares mueve a cualquier persona, si vamos a decir un millón de dólares, no lo vamos a ver en toda nuestra vida, que no van a ver, vienen fantásticos, la realidad que vienen fantásticos, pero hoy en el transcurso del día no lo pensé, no lo pensé, creo que no me interesó. ¿Qué dijeron las autoridades del colegio, Martín? Si mi señora me está escuchando, me agarré y me va a decir, ¿qué dijiste? Tu señora te va a decir, hablemos un ratito. Primero lo que... Comé, cená, pero mientras cenás, hablemos. Sí, ella me va a decir eso, seguro. ¿Cómo un millón de dólares no? Las autoridades del colegio, primero fueron el apoyo, porque cuando uno ve que fui pasando las distintas entrevistas, va viendo la importancia de la nominación y la verdad que no me sentía muy seguro. Decís, llegamos y cada uno, los vice directores, mis compañeros jefes de área, el director que fue el que me permitió desarrollarme como en la profesión que estoy llevando a cabo, que es mi pasión, es lo que me gusta, me apoyaron hasta el día de hoy, y están a las corridas conmigo, me libero cinco minutitos, tomamos unos mates. La verdad que es hermosísimo trabajar con el grupo, el equipo directivo que trabajo. ¿Cuánto hace que sos docente? 24 años hace que soy docente, soy ex alumno también de la escuela, ingresé en el año 86 como alumno, y desde el año 94 soy docente de la escuela. El proyecto de la radio lo arranqué en el año 2001, tenemos 17 años trabajando en el proyecto, y 10 años al aire desde el año 2007 que ganamos el premio a la fundación YPF. O sea que estás desarrollando chicos, técnicos, pero además quizás futuros periodistas o locutores. Bien, yo no diría futuros periodistas, yo quiero que sean técnicos. Yo quiero que a través de la escuela o del proyecto de radio ellos descubran su pasión, como la pasión que yo tengo. Tengo Coco Sebastián Aguirre, que hizo una entrevista a Osvaldo Bayer, iba a ser el técnico electromecánico, y ahora está estudiando el profesorado de historia. O tengo Matías Católico, que hizo una entrevista, participó de un programa con chicos con capacidades diferentes, iba a ser técnico electromecánico, y hoy sigue maestro de educación especial. O sea que lo que la radio fue es una herramienta transversal para que los chicos descubran qué es lo que les gustó, y ojalá que ellos en el futuro, en la profesión que ellos estén, tengan la misma pasión que tengo yo por la educación. Martín, puntualmente en tu clase, ¿qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que aprenden tus alumnos? Bien, ahora por cargo de mayor jerarquía, yo estoy como jefe del taller de automotores. O sea, soy jefe del taller de automotores, pero me quedé con el proyecto de la radio. Lo dialogué con la dirección de la escuela, entonces el proyecto de la radio sigo a cargo de ello. Yo era profe de dibujo técnico, de conocimiento de los materiales, y de mecánica de los motores endotérmicos. Bien, quería consultarle nuevamente, Martín, si me permitís, Agustín y Carla también, si me permiten ambos. Sí, cómo no. Agustín, vos me decís que en Dubái van a elegir al mejor maestro del mundo. ¿Verdad? Así es. El 24 de marzo, sí. El 24 de marzo, en Dubái, eligen al mejor maestro del mundo. ¿Van a viajar los nominados o se van a enterar desde acá? Sí. No, van a viajar. ¿O sea que Martín va a viajar a Dubái? Los 10 finalistas van a estar... Martín va a viajar a Dubái. ¿Sabías eso, Martín? O te estás enterando todo por nosotros. De Temperley a Dubái, sin escala. Me estoy... A ver, hoy a la mañana me contó ya un poquito. Ah, sabías que viajabas a Dubái. Lo dijo acá, ya no puede decir, no puede volver para atrás. No, me enteré hace un rato, no tenía ni noción, ¿sí? No tenía noción y ahora vos que lo preguntás, eso está bueno. Sí, pero ojo. Es un segundo premio. Está bueno ir a hablar de educación, ¿sí? Es un segundo premio, pero la verdad que no para tomarlo como vocaciones, sino como para ir a contar la experiencia y tratar de ver si podemos multiplicarla y dialogar con otros docentes del mundo. Eso está buenísimo. Ah, ¿y qué te parece compartir experiencias? Una preguntita, Vivi. Martín, ¿alguien te llamó del gobierno nacional o del gobierno provincial? Del gobierno provincial vino Gabriel Sanchezini hoy a la mañana, desayunó conmigo, una sorpresa. Del gobierno nacional, Esteban Bullrich me mandó mensaje. Tengo varios mensajes en el celular que no pude contestar ninguno. ¡Qué lindo! Sí, del municipio de Lomas también me mandaron mensajes. Guillermo Vignuales, Martín Isaurralde. De todos lados, los teléfonos que pude ver, tengo el teléfono estallado, ¿sí? Estoy para todos lados, trato de ver de a poquito un ratito, contesto así que pueda ver y no contesté ninguno. Necesitás un community manager, Martín, ya, que te maneje los mensajes, las redes, todo. No, no, tranquilo, esto tiene que ser hoy, mañana trabajar con los chicos. Está bien, estamos llegando a mesa de exámenes, los chicos están complicados con las materias, así que eso es lo que tenemos que preocuparnos mañana, el lunes, ¿para qué? Para trabajar. Agustín Porres de la Fundación... Necesitamos otras cosas en la escuela que son más importantes que eso. Totalmente. Agustín Porres de la Fundación Barqui y también a Martín Salveti, a este docente que nos llena de orgullo, más allá de estas bromas que yo te hice del premio del viaje a Dubái. Realmente coincido con vos 100%, imagino que mi compañera Carla y Agustín también de la propia Fundación, todos coincidimos. Sin educación, sin bases sólidas en la educación, no podemos pensar en un futuro. No hay futuro, vemos tantos chicos en la calle dedicados al mundo de la droga, sumergidos en ese mundo inmundo de la drogadicción, ¿no es cierto? Y entonces pensar en un futuro con chicos que estudian y que asisten a un colegio y que además se encuentren con un docente como vos, no podemos pedir más, Martín. Sos un orgullo para todos, no podíamos dejar de conocer tu historia. Así que para ambos un saludo y muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a vos. Necesitamos que se difunda la labor docente porque, como vos decís, sin educación no hay futuro. También con esta educación hay que reformularla para que haya un buen futuro. Hay que cambiar mucho la educación que hoy estamos teniendo. Gracias Martín, gracias a usted. Muchas gracias, lo mismo y para nosotros estamos convencidos que la educación es la solución, con lo cual tenemos que apostar e invertir para que darle un futuro mejor a los chicos a través de la educación. Totalmente, por eso es tan interesante lo que hacen ustedes como empresa de elegir al mejor maestro del mundo, el premio de la excelencia docente. Gracias Carla, nos encantó esta historia que nos presentaste hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vamos a la pausa, pero quédense porque cuando volvamos vamos a estar hablando con Cristian Garabaglia, él es meteorólogo, sigue lloviendo de manera intensa en Capital Federal y alrededores, hay alerta, probabilidad de caída de granizo para ciertas zonas puntuales.